La paz del Señor esté con ustedes, estimados hermanos. Les habla su servidor, el sacerdote Hugo Estrada. Quiero invitarlos muy atentamente a una cena navideña en el Salón Social de la Parroquia La Divina Providencia. Este acto se llevará a cabo en el Salón Social de la Parroquia La Divina Providencia el 15 de diciembre, a las seis y media de la tarde. Vamos a meditar en la Navidad de Jesús, no en la Navidad de Santa Claus. Los espero muy atentamente. Les recuerdo, 15 de diciembre a las seis y media de la tarde.